El envidioso Mi destino Lo controla solo Dios Tumba ya esa sonrisa Y no pretendas más Que te conozco y no me puedes engañar El envidioso no tendrá felicidad Con ese ritmo que está sabroso Sé que te encuentro silioso Oigo una voz que me dice Que tú solo eres la llave Aquí yo te traigo pruebas De lo poco que tú sabes Con ese ritmo que está sabroso Sé que te encuentro silioso La envidia y la hipocresía Son de un paro a la dos alas Oye bien esta noticia Todo en la vida se paga Con ese ritmo que está sabroso Sé que te encuentro silioso Envidioso salpa ya Dejaste de criticar Porque yo soy guapachoso Y te voy a poner a gozar Con ese ritmo que está sabroso Sé que te encuentro silioso El nene del brum Salsa Gracias por ver el video ¡Ay, ay, ay! ¡Manda un mensaje, rey! ¡Ahí te va, mensaje! 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 ¡Ahí te va, mensaje!